Es un gusto para mí, para todos aquellos que nos escuchan en el podcast, para aquellos que nos ven a través de Industry Tren en español, allá en Estados Unidos y también para quienes nos ven a través de Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitch, a través de las redes sociales de Ideas de Negocios. Hoy me acompaña Ramse Gutiérrez, que él trabaja, es directivo, un alto directivo en Franklin Templeton. Vamos a hablar de la situación actual de las inversiones. Ustedes saben que aquí, pues este tema es muy importante para nosotros y es muy importante hablarlo con los expertos. Franklin Templeton, se los aseguro, porque yo como periodista de negocios desde hace tiempo, es una firma muy reconocida, una firma de amplia trayectoria, con muchos vínculos, incluso en la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, ahora quiero saludar con muchísimo gusto a Ramse. No sé si me escuchas bien, Ramse. Muy buenas tardes. Bienvenido aquí a Ideas de Negocios. Ramse, te saluda Miguel Payares. Pues platícame por favor, en un inicio, ¿quién es Franklin Templeton? Para conocerlos un poco más, ¿qué es lo que hacen en esta firma? ¿Me podrías platicar? A ver, dame un segundito, Franklin. Digo, Ramse, que porque tu audio creo que no se está escuchando, es lo que me están reportando. Déjanos ver si se puede solucionar en un momento. Y a ver, creo que ya estamos listos. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, bueno, ¿tú me escuchas bien? Sí, yo ya te escucho perfecto. Te preguntábamos quién es Franklin Templeton. Sí, bueno, Franklin Templeton es una firma de inversiones. Nosotros administramos inversiones a nivel global. Somos el sexto administrador más grande del mundo. Y las inversiones que en general tenemos desde todo tipo, desde renta fija local hasta acciones globales y fondos de alto riesgo. En general, Franklin Templeton lo que ha venido a traer a México es las mejores prácticas del mercado, en el sentido de que no tengamos ningún tipo de conflicto de interés. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es una firma de inversiones en la que solamente ganamos dinero nosotros cuando el cliente gana dinero con las reglas que pone el cliente. Entonces, siempre todas las decisiones de inversión van en ese sentido de respetar el perfil de inversión que tiene el cliente y que no tenga sorpresas a futuro. Excelente. Creo que es un importante tema esto que nos dices. Ganan dinero siempre y cuando también el cliente gane dinero. Interesante. Ahora me gustaría un poco preguntarte o saber justamente de este tema. ¿Cuál es la situación actual de las inversiones? ¿Qué oportunidades hay? Hemos visto una caída en el PIB de México del 8%, arriba del 8%. Una caída estrepitosa en la economía mexicana. Luego vemos también ya que las calificadoras ya parece que le estaban dando una buena perspectiva al país. En fin, hay una incertidumbre que desde hace varios años ya está teniendo. Incluso en la bolsa no ha habido ninguna IPO, ninguna colocación de empresas en el mercado. Claro. ¿Cuál es la situación en este momento para las inversiones en general, para estos instrumentos en México como fuera de México y cuáles son las amenazas? Claro. Bueno, ha habido principalmente un desligue de cómo le está yendo a la economía, de cómo le van a las inversiones bursátiles. Si bien vimos el año pasado una caída de más del 8% del PIB para México, hoy, este año, vemos que en lo que va del año, la bolsa mexicana de valores ha aumentado 13% su capitalización. Entonces, a las acciones les está yendo bien. Y hay muchos efectos en lo que se habla de que vamos a tener una recuperación en forma de K. ¿A qué nos referimos con una recuperación en forma de K? Que va a haber sectores, va a haber países a los que les va a ir muy bien en esta recuperación, mientras que a otros sectores y países les va a ir bastante mal y van a tardar mucho en recuperarse. En términos económicos, sí, la economía mexicana no se va a recuperar este año de todo lo que se cayó el año pasado, pero en términos de inversiones bursátiles puede ser una historia bastante distinta. También vimos, por ejemplo, cómo los extranjeros o los inversionistas internacionales se han estado saliendo del país ya desde el 2016 con la victoria de Trump y en 2018 con la nueva administración en México y la pandemia vino a profundizar muchísimo ese efecto y se ha ido componiendo en varios mercados internacionales, pero aquí en México no se ha dado esa recuperación que tanto se necesita en el sentido de que hay una confianza por el inversionista. La confianza del inversionista está muy castigada. Y hoy te diría que la respuesta a qué oportunidades y riesgos hay se deberían resumir en una sola palabra, que es inflación. Ahorita ya la gente no debería estar preocupada porque si el dólar está barato, si el dólar está caro, uno debería estar preocupado que si estás invertido en lo que sea que estés invertido, que te pague más que la inflación porque la inflación está repuntando tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces puedes correr, pero no te puedes esconder. Si te dolarizas, igual tienes que preocuparte por la inflación. Y si estás aquí en pesos en México, igual también tienes que preocuparte de la inflación. Vemos una inflación del 6.08 en el último dato publicado por el INEGI, pero en Estados Unidos del 4%, que es una inflación bastante alta. Si te vas a una larga historia, la inflación en la mayoría de los plazos acumulados siempre le está ganando a una depreciación del peso, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que preocupa hoy? ¿Por qué la inflación es el gran tema? Pues es que la recuperación global está siendo la recuperación más rápida que ha tenido Estados Unidos en los últimos 30 años. Las campañas de vacunación que han sido en Inglaterra y en Estados Unidos han sido bastante exitosas. Estamos viendo una disminución de los casos y de los fallecimientos en estos países de manera increíble, como dando a entender que ya se va a acabar la pandemia. Puede haber todavía riesgos en la pandemia en el sentido de que hay una cepa más agresiva a la cual no se solucione con una vacuna. Y eso lo veríamos, por ejemplo, en el caso de la India, que está tan terrible la pandemia allá. Si allá resultara una cepa muy terrible que no funcione con la vacuna, pues podríamos otra vez tener una contaminación, una tercera o una cuarta ola, dependiendo del país. Pero si esto no sucede, que hasta ahorita es un riesgo que está limitado, lo que veríamos a continuación es que el crecimiento de la demanda por servicios y por bienes va a ser mucho más rápido que el crecimiento de la oferta. Entonces, ¿qué es lo que tienes, por ejemplo, en el sector automotriz? Es muy, muy claro ahorita. Si tú tratas de salir a comprar un carro nuevo, pues hay una limitación en lo que puedes escoger, porque hay una escasez de... hay una escasez de chips que no les permite las automotrices estar produciendo tantos carros como estaban produciendo hace dos años. No obstante, la demanda ya está ahí, y la demanda se manifiesta mucho, por ejemplo, en términos de inflación hacia el transporte, que está arriba del 10%. En México, en Estados Unidos, si ves la inflación de carros usados, está arriba del 15%. Estas inflaciones las ves mucho porque es mucho más rápido la recuperación ahorita de la demanda por carros que lo que se puede recuperar la oferta. Y eso te puede afectar ahorita en el sector automotriz, pero se puede ir manifestando en los diferentes sectores conforme la pandemia vaya cediendo. El último de los sectores podría ser el hotelero, el de restaurantes, que son los más afectados, pero muchas veces lo que puedes llegar a ver es que la gente en el momento en que esté vacunada, en el momento en que se sienta más segura, sale a los restaurantes, pero igual te sale el 80% de la gente a los restaurantes, y ya no tienes el 100% de los restaurantes de antes. Entonces, ese 20% que parecería que, oye, todavía no se recupera el consumo al 100% porque solamente sale el 80%, se va a ver compensado porque ya no está el 100% de los restaurantes. Podría ser que esté el 65%, y entonces es al revés. Este crecimiento de la demanda de decir, oye, yo quiero salir a comer a un restaurante, se va a ver golpeado de que como ya no están todos los restaurantes, tenemos que compensar con que están más bien los restaurantes que están abiertos, o que estos restaurantes te van a poder aumentar los precios para poder luego ellos expanderse. Entonces, eso se puede ir manifestando en diversos sectores. Tenemos en temas de, lo llamamos embotellamientos de la economía, en el sentido de que la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, está teniendo, bueno, las empresas están teniendo problemas para contratar gente ya, porque allá la gente, pues todavía no están abiertas las escuelas, entonces tienes un sector muy fuerte de las mujeres, en particular, que han cargado con esta tarea de atender a los niños en casa, todavía no se pueden involucrar a la fuerza laboral de la misma manera que las personas que no tienen hijos. Entonces, estas desigualdades, pues también te hacen un bottleneck de que aunque se esté recuperando la economía, no puedes, no se recupera el empleo de igual manera, y por eso obtuvimos también este dato de empleo tan decepcionante a inicios de mayo, en el que se esperaba un millón de empleos creados en Estados Unidos, y solamente se creó la cuarta parte, 250 mil aproximadamente. Entonces, pues ya, bottom line, la conclusión y el gran tema es que el juego de ahorita se va a llamar inflación, y es un riesgo, y es una oportunidad de inversión, un riesgo si estás en deuda de corto plazo, que no te cubre la inflación, y que no tienes ninguna cobertura contra la inflación, y es también una oportunidad, porque te puedes preparar invirtiendo en cosas que te cubran contra la inflación, como puede ser un fondo de tasa real. Entonces, yo te diría que eso es, que aquí hago una pausa, y tú dime si quieres. Está excelente, está excelente, y te agradezco, porque este tipo de respuestas tan completas, creo que ayudan a comprender, a ver en general, tu perspectiva como especialista, tal vez yo para cerrar esta entrevista, que ya se nos acaba el tiempo, te preguntaría ahora, ¿cuál es tu recomendación? Aquí hemos tenido a especialistas financieros, y quisiera que tú, desde este punto de vista, como experto, ¿qué le recomiendas a los inversionistas? A esas personas, que ya conocen un poco de inversiones, pero que también todavía no saben con quién acercarse, por qué acercarse a Franklin Templeton, ustedes, ¿qué recomendaciones, o hacia dónde los pueden guiar? ¿Qué le sugieres a la gente cuando no sabe, pues cómo armar un portafolio, en dónde invertir, en qué, con quién guiarse en estos temas? ¿Qué le dirías a aquellos que tienen la intención, pero todavía, pues, falta, como camino que recorrer? Ok, lo que le tienes que pedir a tu asesor de inversión, es, que te haga un perfil, y tu perfil tiene que estar basado, en qué horizonte de inversión, tienes, si que vas a invertir, a corto plazo, para pagar, un carro, o para dar el enganche, para un carro, o vas a invertir, a largo plazo, para tu retiro, o para, el ahorro de, de la universidad, de un hijo tuyo, ¿qué riesgo quieres tomar? A mayor plazo, puedes tomar más riesgo, pero eso no implica, que, tú tengas que tomar el mismo riesgo, que, el vecino, cada quien puede tener, un perfil de riesgo distinto, y qué nivel de liquidez, vas a estar necesitando, una vez con este perfil de inversión, podemos hablar sobre un portafolio de inversión, no deberíamos hacer, y nadie debería tomar una decisión de inversión, si antes, no tiene bien planteado, qué perfil de inversión tiene, nosotros en Franklin Templeton, ese es nuestra primera, nuestro primer punto de partida, si no hay un buen perfil de inversión, no tiene sentido, que hagamos, y te recomendemos, lo que sea, ¿por qué? porque, no necesariamente, tus expectativas, van a ser las mismas expectativas, que nosotros tenemos, como, asesores de inversión, si yo te mando a largo plazo, y eras de corto plazo, te estoy tal vez poniendo, mucho más riesgo, del que deberías de tener, y viceversa, entonces, pues la primera, la primera recomendación es, haz tu perfil de inversión, Franklin Templeton, ese es el fundamento, de su proceso de inversión, que tengas un muy buen perfilamiento, y a partir de ahí, podemos avanzar. Ok, a partir de ahí, ya ven que instrumentos, donde están, el potencial, o las emisoras, instrumentos, interesante, pues Ramsey Gutiérrez, parte del equipo directivo, de Franklin Templeton, muchísimas gracias, por estar aquí, en Ideas de Negocios, te esperamos pronto, y bueno, que tengas muy buen martes, igualmente, gracias por la oportunidad.